No llores por mí, yo estoy en un lugar, lleno de lujo Donde existo, donde no hay nada, donde puedo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré, si la ves, denlo por seguro Que no venga acá, que no venga para arriba, viste Ajá, abuelita, 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 abuelita Allá arriba, ¿ya la viste? Déjalo, déjalo, déjalo Ahí está, ahí está tu abuelita ¿Ya la viste? Hasta pronto y yo era demasiado Hasta acá, ¿ya la viste? ¿Ya la viste? Ya está, ya la viste ¿Qué sea? Mira No llores, Nelson, tampoco No me la tiré Ya, ya, quítenlo, quítenlo, que se va a tirar en la caja ¿Ya viste? ¿La me llevó? ¿La viste, va? ¿La viste?